No tengo ni idea, es maravilloso, no se pasen, esto es un desastre, es mi receta, venga que yo la haga. ¿Qué es ese cuchillo? ¿Quién lo arruinó? Hola, polinesios, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy, muy bien el día de hoy, estoy amaneciendo, tengo muchas ganas de hacer varias cosas, además quise invitar a Karen, Lesslie y mis papás a que vinieran a comer aquí para que conocieran el apartamento, entonces voy a prepararles una cena, pero como yo no sé cocinar, no sé qué es lo que voy a hacer en realidad, quiero la verdad intentar esforzarme, no nada más salir y comprar las cosas, o sea, quiero yo prepararles de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Esto no estaba anoche, es que este es el garrafón del agua y ¿saben cómo yo me tenía que servir el agua? O sea, súper difícil, lo que tenía que hacer era en un vaso así, voltear todo el garrafón, pero alguien ha traído esto. No, es que este lugar es súper padre porque tiene un buen de servicios incluidos, pues a lo mejor se dieron cuenta que necesitaba uno de estos, pero pues yo estaba durmiendo, entonces entraron y lo dejaban nada más y ya. Oye, esto es como magia, está súper padre este lugar, despiertas y lo que necesitabas ya aparece aquí, pero ¿saben? También es súper raro, o sea, el agua ya estaba aquí cuando llegué y entonces no sé si yo me acabo el agua, me van a traer más. Se dan cuenta, es como no tengo que preocuparme por las cosas del día a día y puedo dedicarme a trabajar, ¡es maravilloso! Y para comenzar este hermoso día, lo que voy a hacer es medio arreglarme, medio peinarme porque voy a ir a hacer ejercicio, entonces ya después de que termine ese ejercicio me vengo y me baño. ¡Listo! Como pueden ver, ya estoy preparado para el gimnasio, ya tengo mi ropa, pero antes de irme, obviamente tengo que hacer de desayuno porque no puedo ir así a hacer ejercicio. Pues llegó el momento de cocinar, vamos a usar también esa ollita nueva que compramos, que de verdad va a ser muy útil en este momento y la otra comida que ya habíamos comprado en el supermercado, que ya está preparada, entonces es súper sencillo, no me tengo que preocupar de nada, solamente me sirvo y ¡pum! ya está todo listo. O sea, me encanta traer más agua y yo no la pedí, vean esto, solamente tocaron y dijeron vamos a traer el agua para que usted siempre tenga agua y yo, ok, muchas gracias. No, me encanta este lugar, me encanta, me encanta. Y listo, ya que voy a desayunar, vamos a ir a hacer ejercicio, pero voy a dejar la cama despedida y además los trazos que utilizamos los voy a dejar ahí, vamos a ver si cuando regrese ya está todo limpio porque si es así, o sea, no, ya me muero, esta es mi casa favorita. Vamos a conocer el gimnasio porque ni siquiera lo conozco, no hay ni un alma, es todo para mí. No se pasen, vean esto, está gigante, son dos salas, o sea, esta es una sala y luego ahí atrás está otra, vamos a ver esta primera, a ver qué tiene. Nooo, o sea, para hacer box, luego que a Karen le guste el box, la voy a traer aquí y lo vamos a agarrar. Pero primero voy a entrenar aquí. Oigan, está muy bueno, vienen caminadoras, pero del otro lado hay más. A ver en qué zona me voy a quedar. Wow, tenemos agua. Esta es la otra parte del gimnasio, está muy buena. Creo que ya no voy a ver otras opciones de departamento, o sea, creo que ya con esta me quedo, o sea, ¿por qué me iría a otro lugar? Bueno, terminamos lo del ejercicio, ahora vamos a ver si limpiaron la casa. Sí lo limpiaron. No, no se pasen, vean, todo lo que estaba sucio ya está aquí. Nooo, es increíble. ¿Qué se me va a quedar aquí? O sea, no sé, tengo que decidirlo después, pero sí me está gustando muchísimo aquí, o sea, hicieron la cama. ¿Qué onda? Todo está limpio. El piso huele a limpio. Ok, bueno, pues ya me voy a bañar para poder ir a comprar todo lo que necesito para la cena del rato, porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a preparar. Bueno, como podrán ver, ya estoy listo y es hora de ir al supermercado. La verdad es que no sabía qué prepararles, pero después dije a ver, voy a intentar seguir una de las recetas de musas a ver si me sale. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer lasaña, porque muchos me la pidieron. Entonces, encontré una lasaña y una cosa que se llama jalapeño poppers. Yo espero que me salga. Bueno, pues ya llegamos al super y aquí hay que buscar todos los ingredientes que necesito para hacer las recetas de Karen. A ver si sale. A ver, ¿todavía me vas a ayudar, Lesslie? Sí. A ver, ¿cuál es nuestro menú? ¿Saben qué es la cosa más difícil para encontrar? Según yo, la pasta precocida. Sí, dice mi mamá que lleves a tu hermana linda porque ellas lo saben todo. No, ya, ¿dónde está? ¿Esta precocida? ¿Cómo sabes? Porque mi mamá lo hace así. La receta original que estoy siguiendo lleva esas salsas como de tomate ya preparado, pero yo no la quiero hacer así, quiero hacer el tomate natural. En el sartén podríamos lograr esa salsa. Tienes muchas especias. Así que vas a comprar. No, pues hay que comprar esa salsa entonces. ¿Qué te hace falta? Queso mozzarella. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Qué faltó? Tienes una hojita. Tengo una lista de compras. No puedo. Eso no es muy tú, eso es de un niño grande. Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto. Solo me falta queso mozzarella, queso parmesano fresco. Lesslie vino a interferir con todo, ya está llenándome aquí el queso que necesito. Lesslie, yo tengo que poder, no tienes que meterte, por favor. Ay hermano mío. Agradece que tienes una hermana tan linda, Rosalita, que quiere ayudar. Algo que tenemos que comprar que no tenía, esta cosa que se llama refractario. Si no tengo esto, no lo puedo preparar de ninguna forma. Exacto. No, nada. Ahora todo tiene sentido de por qué hay tantos trastes en la casa. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en casa. Lesslie, ímanos a la obra porque ya van a llegar y no tenemos cena. Empecemos, vamos. No se pasen, pensé que habían comprado carne y compré atún. ¿Qué es esto? No, vamos a hacerlo con atún. No, no puedes hacerme eso. Con atún. Rico, vas a ver qué sano. Y me va a saber bueno. Qué sano. Por favor, es mi receta, ven aquí. Lasaña de atún, invento de Rafa, muy bien. Lesslie está en huelga. Según ella, dice que no va a ayudar. Según yo, no, sí estoy en huelga. Es que todo lo aduinaste, Lesslie. No, deja que mi receta… ¿Quién lo aduino? ¿Qué es ese cuchillo? No, es para cortar el ajo, la cebolla y todas esas cosas que necesitan. Chismosa, dice que está llorando por la cebolla. Sí estoy llorando por la cebolla, niño. Pero no llorando de… Nos va a hacer falta queso. No, no voy a ir al súper otra vez. Tenemos queso suficiente y ese queso va a funcionar a Lesslie. Entonces aquí le estamos moviendo a esto y después esto le tenemos que agregar. ¡Se empañó! ¿Se empañaron, polinesios? Sí. Siguiendo el tutorial de Karen, vamos a poner la pasta aquí. Pero tienes que hacerlo súper bien, hermano mío. Lo ha sido súper bien. O sea, lo tienes que separar muy bien. No, claro. Hermano mío, por eso te lo digo. Pues lo estoy haciendo. Polinesios, yo le estoy ayudando a Rafa a cortar la carne con este cuchillo, que es el único. Y Rafa… ¡Uy, Lesslie, cuchillito! Yo creo que van a pelear con cuchillos. Porque el niño no quiso comprar otros cuchillos porque decía que eso era innecesario. Karen quiere que me compre un juego de cuchillos, claro que no voy a comprar cuchillos. ¡Beni, pues! Bueno, ya aprendí. Ya aprendí que sí tengo que comprar un set de cuchillos, Lesslie. ¿Algo más? Y también un refactario, un sartén bueno… ¿Algo más que me quieras enseñar sobre la vida que llevamos al día de la cocina? No tengo mucho que enseñarte. No, pero además les enseñamos también a los polinesios para que cuando vivan solos, compren cuchillos. ¿Qué creen que acaba de pasar? Ay no, sí, una tragedia. Mi mamá nos acaba de hablar de que iban en un taxi y de repente Karen se baja con mi mamá y deja la bolsa, con su cartera, con todo, con todos sus documentos. Es que Karen ¿qué onda con ella? Siempre pierde todo. Hay que hacer que pase estos malos ratos con una buena comida. ¿Qué pasó el repas? Falto carne, faltó todo. Nunca había calculado porque nunca había cocinado, entonces pues no sabía cuánto necesitaba y cuánto… Listo hermano mío, ahora prende tu horno. Vean esta lasaña, ¿cómo quedó? Bella, no, pero ahora viene la parte difícil del mundo. ¿Cómo se prende el horno? No tengo ni idea. Dos mil años más tarde. Ya vimos cómo se soluciona esto, es que este horno es eléctrico. Nada más le ponen la temperatura, como si fuera un hornito así de esos eléctricos de casa para que se calienten. Para meter la lasaña. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Tengo que regresar al supermercado. Hay queso para los jalapeño poppers. Voy a meter esta lasaña al horno y después me voy a ir corriendo al super. A ver, Lesslie, ¿te puedes hacer cargo por favor de esos jalapeños? Sí, claro. Yo quería hacerlos, pero ya es muy tarde. Ya vienen en camino todos y yo no tengo la cena. No puede ser, Rafael. Tengo que ir al supermercado. Y eso que te ayude, ¿eh? Quédate con las polinesias, bye. Ok, bye. Polinesios, quiero que vean, ya terminé de los chiles, pero quiero ver en cuánto tiempo llegan mis papás. No, ya llegaron, ya llegaron. ¡Chin! Y la familia no me está hecha. Dios, y la familia no me ha llegado. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Bien, llegamos. ¡Bienvenidos! Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien, amor? ¡No! ¡Sí! ¡Me ganaron! ¡Sí! ¡Les tenían que enseñar la casa! ¿Hicieron un recorrido? No, yo les voy a hacer el recorrido, es que nos faltaban unas cosas para la cena. ¿Ya te dijo Lesslie cómo saqué las recetas? No. De musas. ¿En serio? Jalapeño, poppers y lasaña. Lasaña con atún. O sea, no había carne normal. ¿Por qué haces tus inventos, Rafael? ¿Por qué? A ver, no fue inventos. No, Lesslie. Había carne, cuando la vi era atún. No me fijé, o sea, es que parecía carne. ¿Qué tienes que decir al respecto, mamá? Pues son sus experimentos, son sus prisioneros. ¡Nuestros experimentos! ¿Tú también viviste esas cosas? No existían musas. Pero por eso esta serie se llama experimentos. Les voy a dar lectura a mis papás, o sea, ¿ya vieron esto que es la...? Aquí hay un baño que es como para las visitas. Aquí, esta es mi habitación. ¡Ay, qué bonito! La noche se prende todo para que haya más vida. Esto es la puerta a otro mundo. No, es el baño. ¿Tiene una habitación que mi padre ya viste? Cuando haces cheese, te ven. No te ven. Tus vecinos. ¿Saliste ya desnudo? Los videos están, están buenos los videos y no se les habla. ¡No! ¡No! Una segunda habitación. Una escura. Aquí se pueden quedar. Aquí se pueden quedar las visitas. Aria, Kler y Coco. Tienen un closet gigantesco. O sea, ya no me quiero ir a la otra opción porque no tengo que hacer nada. O sea, mamá, me limpian, me barran, me trapean, me lavan los trastes, limpian los baños. En ningún otro lugar voy a encontrar eso. ¿Qué piensas de eso? Pero no, no está mal, te tienes que enseñar a hacer tus cosas, hijo. No, pero esas son innecesarias, eso para que no quiera aprender. Me encanta, de verdad. No me tengo que preocupar y solo puedo divertirme a trabajar. Ok, a ver, Lesslie, saca todo. Ay, Diosito, no, ya, esto es un desastre. Por eso son empanizados. ¿Por qué metieron un tenderno? Rafa metió un tenderno. Ay, Dios mío, este me lo está muy caliente. Estamos en la recta final de esta gran cena. Listo, a ver, pásenme sus platos. ¿Qué había hecho esto en mi vida? Ahí está. Ya está la cena preparada, ya estamos todos. ¿Qué tal? Tienen que decir la verdad. Tú ya lo probaste, mamá. ¿Sí te gustó o no te gustó? Sí. Me sabe a tocino. Me broto. ¿Te sabe a tocino? A ver, Ana Karen. La verdad. La verdad, sin mentir. Le doy un 4. Ay, no te pases. ¿Qué onda, por? No, la verdad. ¿Pero por? Porque está cremada. Ay. Se nos pasó un poco. ¿Cuánto le das? Yo sí le doy un 9. Ahí está. Con atún supo muy bien. Con atún sabe muy bien, ¿verdad? La verdad sí. Ya terminamos esta deliciosa cena. ¿Qué les pareció? Mientras. Merecina por la tinta. Muy rico. Hermano mío, de verdad nos gustó mucho. ¿Sí te gustó? Sí. Nos salió rico, Rafa. Salió bueno. ¿Te gustó, mamá? Muy rica. ¿Sabes qué? Hay que meterle un poquito de salsita roja más para que no se te queme el rato. ¡Con servos de mamá! ¿Y te gustó el departamento o vemos otras opciones? Está bonito. Ideal para mí. Ideal para ti. Aunque tenga una habitación extra. ¡No, ya sé! ¿Y si nos debimos a quedar contigo un día, hermano? ¿Qué dices? ¿Puedes venir? Mañana. ¿Por qué no? ¿Te gustó? Sí, mañana te vienes a quedar aquí. Muy bonito lugar. ¿Sí? Sí, 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 me gustó muchísimo. Bueno, polinesios, hasta aquí el vlog del día de hoy, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme y acompañarnos a todos nosotros en este nuevo experimento que estamos haciendo de vivir solos. Así es, polinesios, recuerden seguirnos en Instagram porque seguramente ahí van a ver muchas fotos de Rafa de instastories o fotos normales de lo que está pasando en su día a día. Así es, y si me cambio a otro lugar, ahí se los voy a contar. ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios! Muy rica cena, dale like y suscríbete, que les pasen la receta y les gustan.